Y pensar que te encargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alienina que me ha referido Y mirar el ser hermoso que te has convertido Como si de a mí me diera interpazado Como un regalo que no perecí Como si jamás te me callaras Como si jamás te me callaras Como si jamás te me callaras Por favor no crezcas más Ok 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!